Capacidad física, buen juego aéreo y gran disparo de media distancia. Son algunas de las cualidades de Rafael Márquez Lugo, delantero mexicano que pesa las adversidades. Hoy juega como titular con las chivas y está de nuevo en la selección mexicana. Su camino en primera división no ha sido fácil ya que desde su debut con Pumas en el invierno 2000 ha defendido la playera de ocho equipos, Jaguares, Morelia, Pachuca, América, Estudiantes, Atlante y Guadalajara, con más de 350 partidos en primera división y el torneo anterior acaba de festejar su gol número 100. Sin duda, uno de sus mejores momentos llegó con Morelia de la apertura 2010 al clausura 2012, periodo en el que se consagró como uno de los mejores definidores de la liga y ocupa el quinto lugar en la lista de máximos goleadores del club michoacano con 58 tantos. En cuanto a la selección mexicana, Márquez Lugo recibió su primer llamado en 2004 de la mano de Ricardo Lavolpe para un partido amistoso contra Ecuador. 2005 fue su año de más continuidad con el tiga al ser convocado en 11 ocasiones y jugar 4 partidos. En 2006 solo tuvo una participación, su etapa con el tricolor parecía terminada, sin embargo en 2011 fue tomado en cuenta para jugar la Copa América en donde fracasó junto al resto del equipo. Un año después, se estrenó como goleador en partido amistoso contra Venezuela y en este 2013 es el hombre de confianza de José Manuel de la Torre en la Copa Oro. Ahora Rafael Márquez Lugo tiene como objetivos trascender con las chivas, su equipo el último año y por qué no tener regularidad con la selección mexicana rumbo a Brasil 2014. Para Yo Influyo, Sara Cetune.